El sueño de contar con una casa propia es una de las principales aspiraciones de cualquier pareja joven, pero también de familias de mayores edades. En Nicaragua hay un déficit de más de 600.000 viviendas. La demanda crece en unas 20.000 por año y la oferta del Estado, las organizaciones sociales y las urbanizadoras privadas solamente suma unas 8.000 viviendas por año, pero además aún existen muchas dificultades para empalmar la demanda de los usuarios con la oferta de las urbanizadoras. Álvaro Navarro nos cuenta la historia. Néstor Zamora es comerciante y administrador de empresas. Vive en la carretera sur, pero quiere su propia vivienda y evalúa la posibilidad de comprarla en una de las urbanizaciones de carretera a Masaya. La verdad es que andamos buscando una vivienda cómoda, en un buen punto, con fácil acceso hacia Managua y también con facilidades de alguna manera de pago. Y he visto más o menos unas cuatro urbanizaciones. Cada año se construyen unas 12.000 viviendas en varios puntos del país. Algunos de los proyectos habitacionales están en la periferia de Managua para atender una parte de la creciente demanda de soluciones habitables. En Urbanización Xochitlán se pueden adquirir una vivienda de diferentes maneras. Una puede ser a través de financiamiento bancario. Hay factibilidad de financiamiento tanto para nacionales como para extranjeros. También tenemos para compra de contado. Para cada uno hay distintos requisitos. Entre el 2009 y el 2015 ha habido un boom en el nivel de cartera hipotecaria que está dándose hoy en el sector bancario, en el sector financiero. Casualmente es por ese incremento que ha habido en la demanda de residencia que hoy una de las carteras más importantes que tiene el sector financiero es la cartera hipotecaria, la cartera de vivienda. Pero ese crecimiento del mercado de viviendas no está accesible para todos. ¿Usted tiene casa propia? No. ¿Actualmente dónde convive y qué condiciones? Bueno, ahorita estoy con mi suera. Eso ahorita puede estar horrible. Eso puede, tal vez dicen que el gobierno o la policía le están dando casa, pero eso estamos. Vamos a ver si lo dan en un lugar porque estar junto y revuelto no se puede ahorita. Por lo general siempre le piden colía del IMSS y en mi caso yo trabajo por cuenta propia. Yo trabajo en cosas de belleza, entonces tengo tres niños pequeños. Entonces a mí, a mí se me hace muy difícil. Pues el trabajo de él que no está trabajando ni yo tampoco. Soy comerciante, pero esto está mal. Lo que nosotros hemos evaluado es que las personas que se pasan a Villasol vienen de un hogar que está hacinado. Que en su momento la familia creció, se casaron, y entonces la casa ya no da y necesitan una independencia que es normal y también necesitan una casa. La necesidad de una casa nueva es más común en las familias jóvenes. Ni las urbanizadoras privadas ni el Estado han creado proyectos de vivienda para este sector, que también enfrenta mayores dificultades de empleo formal. El trabajo ahorita estoy empezando y ahorita no me dan el requisito para obtener algo. Y estamos, aunque a uno el préstamo, estamos siempre, esto está caro, esto está horrible. Esto no se puede ahora convivir con nada. Por eso hay un índice de hacinamiento, hay prácticamente 1.4 hogares por vivienda de acuerdo a las últimas estimaciones. Eso hace que las familias tienen que tardar 3 años, 4 años después que se junta, después que se case, para poder optar a tener una vivienda. No hay ninguna diferenciación cuando vos haces una solicitud de financiamiento en cuanto a edad. Entonces, eso es un tema de cumplir requisitos. Y los requisitos son difíciles de cumplir. Ileana Salinas compró hace 3 años esta vivienda en Urbanización Villasol, donde vive con sus 4 hijos. Esto me cuesta casi la vida porque yo tuve que ir hasta la costa atlántica a traer la prima de esta casa por un familiar que me lo prestaba hasta si una. Y el vuelterillo que uno tiene que dar para que le puedan decir y dar solución de que tienen que meter los papeles, los papeles de mi marido, los papeles míos que trabajaba por mi cuenta para que me pudieran dar la casa. Ellos ponían el terreno. Para el economista Sergio Santamaría, el mayor problema de los jóvenes es el acceso a trabajo, cuya remuneración coincida con los requisitos de ingresos para el crédito inmobiliario. Si nosotros revisamos las cifras del Seguro Social, o sea, el empleo formal del país, por ejemplo, en el 2014 el salario promedio era de 8.200 Córdobas. El salario promedio, o sea, dos personas, si sumamos esos salarios promedios, estaríamos hablando de 16.000 Córdobas. ¿Cuál es el gran problema de ese núcleo familiar, suponiendo dos personas que están ganando el salario promedio? Solamente podrán dedicar recursos para pagar una vivienda de 150 dólares. Máximo. Máximo. Entonces, 150 dólares, ¿qué me da? Una vivienda entre 12.000 a 15.000 dólares. Un banco le pide a uno un requisito que debe ganar alrededor de 1.300 dólares para poder obtener una vivienda de esta. Y si estamos hablando de 1.300 dólares, es tamaño poco en Córdoba, ¿verdad? No son para personas, digamos, empleados públicos o personas de un salario de 5.000, 7.000 córdobas, no. Porque al menos una vivienda de estas paga 400 dólares, ¿verdad? Los intereses que aplican los bancos al crédito hipotecario de viviendas le cortan el entusiasmo a muchos. Maritza Banegas y José Sequeira adquirieron una casa en la urbanización Villasol, ubicada en Sabana Grande. Se entusiasmaron por su nuevo hogar y pidieron el financiamiento a un banco, pero se llevaron un susto cuando le entregaron el detalle de las cuotas a pagar en 20 años. El capital prestado para esto prácticamente fue de 20.373.74. De intereses equivalen a 30.530 para pagar, hay otros pagos aquí nomás, 4.385.04 dólares, para pagar el total de 55.288.92 cuando se cancele en 20 años. No te puedes solo fijar, perfecto, me están vendiendo una casa, me cuesta 21.000, pero lo que voy a pagar en intereses es más que el valor de la casa. Si lo ves desde el punto de vista nominal, es correcto. Pero también lo tiene que ver que hay 25 años y que ese dinero salió de otros ciudadanos que confiaron en la entidad financiera y le dijeron, te voy a entregar mi dinero y me tienes que dar una tasa de interés. Mire, el residencial que usted vaya ahorita es lo mismo. En este panorama, el camino más rápido hacia una vivienda está definido por la cultura prevendaria del gobierno. Soy sandineta, soy sapo. Salta partido, tome esto y esto y lo otro, pero los que no somos, no nos metemos, ni que somos rojo, ni que somos verde, ni que somos amarillo, que vivimos la vida normal sin dar en Politequirilla, ahí tenemos que defendernos como podamos, porque no hay ayuda para nada. En algunas urbanizaciones, abundan las quejas por la mala calidad de las construcciones y la deficiencia de los servicios que les ofrecen. Conozco unos casos en que las casas fueron bien construidas, no tienen ninguna queja, pero con uno de mis hijos, que me pidió que lo acompañara a ir viendo determinadas urbanizaciones, abundaban las casas donde habían carteles que decían, cartulinas en las paredes, que decían, no se enjaranen con estas casas que le prometen agua y después no hay. No se enjaranen con estas casas que le prometen una vigilancia estricta y después se pierden las cosas. Cuando uno busca una vivienda, uno como comprador, lo primero que hace es pensar que esta es la inversión de su vida. Partiendo de eso, existe la oferta de viviendas en todos lados. En el caso nuestro, cuando viene el cliente a nuestras viviendas, como ustedes pueden ver, las viviendas están sólidamente construidas en todos sus aspectos, en todos los detalles, incluso en el tipo de calles, en la iluminación, en la parte de tubería. Y nosotros, pues, aquí lo que entregamos es lo que ven, lo que el cliente puede percibir. Aquí hay una casa modelo donde se puede ver todos los detalles de la casa y lo demás, pues, el cliente está en todo su derecho de preguntar a los vecinos. En las últimas semanas en Villa Sol, los vecinos se quejaron por la supuesta contaminación del agua. Hay que comprar el agua porque el agua no sirve para tomar. Además, cuando uno cocina, ya le voy a enseñar cómo quedarnos trastos. ¿Y ellos, cuando usted compró esta casa, le dijeron? No, 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 me dijeron que era buena agua. Es más, yo pregunté. Y yo, mire, ese es el agua que se compra, la reserva, hasta el otro lugar. Es un problema de nunca acabar, porque aquí el agua, nosotros la tenemos que comprar, porque el agua es contaminada. Aquí se dañan las lavadoras. Cada año las lavadoras están taquedadas cada ocho meses, se nos está cayendo el pelo. Los niños los tengo enfermos. Que el agua de Villa Sol es potable no tiene ningún elemento que sea dañino para la salud. No deben las personas creer que el agua no es potable o que las enfermedades que puedan tener estén causadas por eso. Yo no niego que haya personas, como en cualquier otra urbanizadora, que tengan una enfermedad, pero pueden estar tranquilas que no es producto de la calidad del agua. Hay un laboratorio muy profesional en Nicaragua que es el encargado de monitorearnos la calidad del agua desde que nosotros iniciamos labores. La presencia de minerales en el agua no está fuera de las normas establecidas. El agua está potable. La mayoría de bancos que financian los créditos hipotecarios exigen el pago de por lo menos el 10% del valor total de la casa. Digamos, una vivienda esta anda alrededor de, me dijo, una muchacha de 40 mil, 47 mil dólares. Entonces la prima anda como en 4 mil 700 dólares, que aún así siento que es un poco alta. Lo único que puedes hacer, que es caro un poco, es utilizar a veces el crédito de las famosas tarjetas de crédito para pagarte la prima. Es un crédito oneroso. Hay una ley que se ha mencionado, un anteproyecto de ley, que es de cómo utilizar el pasivo laboral de los empleados del sector formal que le puedan servir como soporte para desfinanciamiento y puedan utilizarlo para pagar su prima. Lo otro es el esfuerzo propio, que es una contracción al máximo del consumo de esta familia, ahorros que tendrán que hacer, trabajos extras, buscar alternativas de negocio, aunque sea del empleo formal, hacer alternativas informales que te generen un ingreso para poder sufragar la prima que requerís para adquirir ese activo tan importante que la vivienda. También de nuestra parte podemos hacer plazos, ciertos plazos dependiendo del tiempo en que el cliente desea su vivienda. Por ejemplo, nosotros tenemos tanto viviendas para entrega casi inmediata como para viviendas de entrega a un plazo de seis a ocho meses y eso puede ayudar un poco al cliente en que complete el porcentaje de prima que le pide el banco. Algunos ven en esta carencia un mercado incipiente. Rafcasa facilita el acceso a viviendas a familias que no necesariamente tienen un empleo formal y que la banca convencional excluye. Puede ser una persona que esté en la formalidad, semiformalidad, informalidad. Tenemos clientes que reciben remesas y lo que nosotros le estamos dando a la población económicamente activa que tiene capacidad de producir para adquirir una vivienda que lo pueda demostrar a través de su plan de ahorro. Rafcasa usa la figura del acuerdo de renta con opción a compra, ideal para las familias que alquilan donde vivir. Hemos identificado una buena cantidad de la población económicamente activa que hoy en día está alquilando una vivienda que tiene para cubrir sus gastos, pero lamentablemente después de todo su gasto no le queda dinero para poder ahorrar. Entonces vive en un círculo vicioso donde la persona no puede salir de ese ciclo. Lo que le estamos dando nosotros a las personas con el ROC, la renta con opción a compra, es la oportunidad de poder invertir en el alquiler de lo que va a ser su casa propia después de 24 meses. Con esta alternativa o con sus propios mecanismos de ahorro, las familias jóvenes que quieren independencia no están dispuestos a quedarse de brazos cruzados. Pero ahora que tengo mis hijos, sí, Dios primero tiene que proveer para yo poder obtener mi propia casa. Usted ya quiere comprar su casa. Yo quiero mi propia casa para mis hijos. Ese es parte del recorrido que hay que hacer para culminar el sueño de tener una casa propia. Y si usted quiere conocer más sobre estas opciones para comprar viviendas, la próxima semana, a partir del viernes 12, la Cámara de Urbanizadores Cadur estará celebrando en el Crown Plaza durante tres días la Feria Expo Gar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!